This is the big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uuuu, espere todo el día que la noche caiga y ahora Uuuu, la noche no termina hasta que el sol salga En cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no se que te tanta Me pediste un fernete, lo hice setenta-tenta El party revienta Y un drama calenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un FN Te lo hice setenta a treinta Y el party revienta Se fue con los del space Mino pa' la casa sin waste Para verme face to face Llamándome location Le pone triple F como expectation Hicimos un after en la house Bailando reggaetón y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a miami a pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como está tan buena tú estás crazy Conquista territorio cuando sale con la bestie Toma un besito pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Subiste mami ¿En qué momento ganaste esta carrera? La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo ya subiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran porque llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame, soy tu prioridad Nunca le deseo gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí De muerte fatality Dime si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezclamos alcohol, playa y arena Ya quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prende y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prende y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tienta Me pediste un fer-net del S70 Tenta, el party revienta Llegamos y se caen los chistros Tú suba'o apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Hace calor Dame otro show Que esta noche pa' meterle Que sigo Lo CEO del perreo Aunque lo miren feo Sabe que lo rompen Lo que ha crecido Lo CEO del perreo Aunque lo miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a área Dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver como lo prende Conmigo al party nunca se suspende Llega más clase Soy su bartender Y paso a mi hija El cabrón que la atiende Ey Las cuatro AM Las cinco AM Con esa bebé Ya no frené La invité al after Porque se parte Que bueno darte Y de aquí otra vez La llevé panico Hoy quedó amando el sur Ahora está pidiendo Que la asume al tour Tomando algo rosa Que no hay más chingón Estamos ready La luna es llena Y con todos mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blonde Alguna basta Se me va a pegar A pegar En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 Y el party revienta En cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un fernet Lo hice 70-30 El party revienta Yo vestí´s ¡Suscríbete 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 5, 7, 5, 7, 6, 7 , 8, 9, 10, 9, 9, 10